Y la Unidad de Salud prendió las alarmas por la venta de medicamentos a través de las redes sociales en el Departamento de Arauca. Estos productos no cuentan con permisos del INVIMA. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca prendió las alertas sanitarias en el Departamento de Arauca por la promoción y venta de medicamentos a través de redes sociales. El Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Medicamentos trabaja en articulación con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y se ha estado observando una serie de medicamentos que se venden por vía de redes sociales, ya sea por internet, por Facebook, por vía radial, de esos medicamentos fraudulentos. Entonces hacemos una alerta a la comunidad araucana de que haga caso omiso o si está administrando sus medicamentos suspende inmediatamente su uso. Y si presenta alguna sintomatología, inmediatamente acuda al médico y haga una queja directamente en la plataforma del INVIMA o en la oficina de IBC Medicamentos, cuarto piso de la Unidad Administrativa Especial de Salud. En el Departamento de Arauca se ha incrementado la venta de medicamentos en redes sociales. Viene en incremento y no solamente en el departamento sino a nivel nacional. Se utilizan las redes sociales para publicar y promocionar este tipo de medicamentos también de procedencia extranjera, específicamente venezolana. Existen específicamente en el Facebook medicamentos promocionados de procedencia venezolana, anticonceptivos, meromacho. Actualmente hay una alerta sanitaria de la vitacerebrina francesa que tiene un registro sanitario, pero no es un registro sanitario vigente o condicionado por el INVIMA. Las denuncias las han instaurado es a nivel nacional y no en Arauca. Hay denuncias directamente, no aquí en el departamento, pero sí a nivel nacional. Entonces por eso invitamos a toda la comunidad que denuncie a través de la plataforma www.invima.gov.co o que se acerque a la oficina de IBC Medicamentos y nosotros remitimos la denuncia al ente rector. ¿Por qué? En conversación con el doctor Fidel Cadena, que es el coordinador directo de publicidad de INVIMA, él establece que para que se emita esta publicidad por medios radiales tiene que ser con una autorización previa del INVIMA. Lógicamente estas autorizaciones no están dadas ni por la unidad ni cuando usted va a corroborar, mucho menos por el ente rector nacional. Estos medicamentos atentan contra la salud de un ser humano. Todos estos medicamentos atentan contra la salud de la población, no solamente del departamento, sino a nivel nacional. Hay alteraciones cardíacas, respiratorias, llevando hasta cuadros de hospitalización y hasta la muerte. Las personas que venden estos medicamentos a través de redes sociales estarían estafando a las personas que lo compran. Inicialmente hay una estafa porque se está vendiendo medicamentos fraudulentos. Ahí está engañando directamente a la comunidad y segundo que está atentando contra la salud de la comunidad. Entonces es preocupante entrar a las redes sociales como Facebook y ver muchas personas promocionando y vendiendo estos medicamentos. Entonces yo creo que cada araucano debe empoderarse de su salud, tener conciencia que estos medicamentos no tienen registros sanitarios y si no lo tienen es porque no están debidamente legales en el territorio colombiano. Los medicamentos que están vendiendo en las redes sociales no tienen autorización para su venta del INVIMA.